El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley de paz total que crea el servicio social para la paz con alternativas como defensa de los derechos humanos, protección del medio ambiente y alfabetización digital en comunidades vulnerables, entre otros. Encuentro una Cámara de Representantes comprometida con la paz total. Cuando se plantea el servicio social como alternativa al servicio militar obligatorio, no se va a afectar en realidad la seguridad como planteaba alguno de los representantes. En San José del Guaviare, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, acompañó al presidente Petro en la entrega de dos helicópteros donados por Estados Unidos a la Policía Nacional para reforzar las labores de protección y biodiversidad de la selva amazónica. En Consejo de Seguridad en Arauca, el ministro Velázquez reiteró la invitación a los grupos armados para que cesen acciones violentas como manifestación de voluntad de diálogo. El ministro posicionó como viceministra de Veteranos y del Grupo Social y Empresarial del sector defensa a la abogada Elsa Piedad Morales Bernal. La nueva viceministra lleva 26 años prestando su servicio al Estado.